Hace poco, hoy ha sido en noticia la declaratoria en la clandestinidad por parte del general Tomás Peña y Lillo, que es presidente de los miembros de las Fuerzas Armadas en Servicio Pasivo. Estamos con él en este momento desde la clandestinidad. ¿Cómo está? Muy buenas noches, general. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un gusto de saludarla. Igualmente. Al mismo tiempo, un gusto de saludarla a la audiencia. Va a disculpar, tenía algunos problemas con el internet. Adelante. No se preocupe. A ver, rápidamente le voy a hacer la siguiente consulta, porque evidentemente usted está en este momento como buscado por la justicia, ¿no es cierto? Buscado por quienes están investigando lo que pasó en la Plaza Murillo la pasada semana. ¿Cómo se ha visto usted involucrado en este problema de la toma militar en Plaza Murillo? Pues, me vi involucrado debido a una llamada del general Zúñiga el día 26. El día 26, tipo 11 de la mañana, me da una llamada el comandante del ejército y me dice, mi general, por favor quisiera que venga a mi oficina. Yo estaba en reunión y le digo, es un poco difícil, le digo, estamos en reunión. Por favor, venga con el coronel Calderón. Ya le dije, ¿no? Porque es muy difícil hablar con el comandante del ejército. Entonces, es una oportunidad porque teníamos varios temas que tratar. De esa manera es que yo voy junto con el señor vicepresidente, nos vamos al comando del ejército y nos encontramos con un general Ágreda, que es amigo mío. Había algunos oficiales más por ahí, varios oficiales, y nos encontramos con el general Zúñiga. De esa manera es que yo llego a la oficina y básicamente de esa manera me involucro en el problema, ¿no? Muy bien, a ver, yo quiero consultarle lo siguiente, porque tenemos muy poco tiempo y me da pena, realmente me hubiera gustado conversar un poco más con usted, pero, ¿qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, general? ¿Hay malestar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que ha pasado todavía sigue siendo motivo de análisis para todos los bolivianos, no solamente para los que son expertos. ¿Qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, mi experiencia me dice que hay un malestar profundo. La gente está completamente molesta y al mismo tiempo está completamente ofendida por lo que ha hecho el gobierno al involucrarnos en ese problema. Y en segundo lugar, al apresar en forma tan abusiva al personal militar. No se olvide usted que se han atropellado todo lo que dice la Constitución. Primero, el debido proceso, no ha habido ningún debido proceso, directamente los han agarrado y adentro. En segundo lugar, se presume la inocencia, no hay ninguna presunción de inocencia. En tercer lugar, el inquérito les corresponde al personal militar, la justicia militar. Porque está en la Constitución, encima está en la ley, y además es una ley especial que está por encima de la ley generada. Les corresponde a la justicia militar. Y salen algunos ofendidos, hay algunos abogados, no se puede juzgar entre ustedes, se juzgan entre militares. Y no se están juzgando entre civiles, ¿qué prestigio tiene pues la justicia civil boliviana como para anteponerse a lo que dice la Constitución? Entonces, ese trato humillante, sacarlos con aprendidos, agarrados de dos policías al lado y encima, enmanillados hacia atrás, como si fueran vulgares, delincuentes, asesinos, contuariados, como si fueran violadores. Entonces, no es el caso, tienen familia, tienen hijos, tienen esposa, tienen una carrera. Aquí el principal error es que estos señores, lo único que hacen es aprender, nada más. Y en cualquier lugar civilizado, quiera ser o no, primero se investiga y después se aprende. Y nosotros, yo creo particularmente que es tiempo de que comencemos a reclamar a diputados y senadores que se modifique esa parte sinvergüenza de la justicia boliviana, donde lo que hacen, lo que les da la gana y no les dice nada. Buenas noches, general. Si usted nos pudiera detallar qué característica tuvo su encuentro con el general Zúñiga, si él le propuso alguna toma militar como lo que ocurrió, por lo que se vio, porque además, entre otras cosas, el gobierno menciona que su nombre aparecía como posible ministro de Defensa. Si usted nos puede detallar las características de este encuentro, si conocía antes al general Zúñiga o ese día solamente. Gracias, Tufi, un buen saludante. No, lo conocí antes, unos tres meses atrás, en ocasión de ir a reclamar que al general Zúñiga era el destino de mi hijo, que lo cambian de destino de Puerto Rico a Cobija y de Cobija, Puerto Rico. Entonces yo fui a reclamarle y me trató muy bien. Pase mi general, me disto, me siento, le expliqué el problema. Y le dio el cambio necesario y lo cambió por primera vez después de diez años en una ciudad a mi hijo. Entonces yo le quedé agradecido, lógicamente, y seriamente tengo que guardarle la verdad de vida. Y de ahí nos reunimos un par de veces en su casa, me pidió que vaya para hacerme algunas consultas, todas militares. Yo jamás escuché hablar. Alguna vez me dijo que tenía mucha popularidad en las minas y era evidente que el ejército le respondía bien y que había hecho muchos cambios en favor del ejército, que yo también le he reconocido. Porque antes él inclusive tenía vergüenza tocarte a la coche y después, pues, se hicieron mejor las cosas. Entonces, cuando explicó, su idea era solamente llegar a la Plaza Murillo. Yo no sé qué pensaba hacer ahí, pero me dijo, mira, mi general, voy a decidir defender la democracia, defender a las fuerzas armadas del abuso que se comete y voy a ir a la Plaza Murillo y necesito su apoyo institucional. Yo le dije, lógicamente, que necesitábamos hablar con mi personal para darle ese apoyo. Pero eso, al final, yo hablé con el personal de presidentes de la Unión en los departamentos y la mayoría, casi en realidad todos me dijeron, ya, pero ¿cuál es el objetivo? Entonces ellos quedaron en que no era oportuno y era mejor no dar ningún apoyo. Yo ya no le dije nada, al general, solamente escuchaba lo que decía. Y en un momento dado, él decidió, muy bien, vamos a bajar y asumió el mando de una unidad blindada de vehículos de transporte de personal y comenzó a alengar, habló, se hicieron los preparativos, los motores funcionaron durante una media hora y tal. Se fueron a la Plaza Murillo, yo que estaba de observador junto con el coronel Calderón. Lo vi un gusto, hasta luego, y nos despedimos y no pasa absolutamente nada más. El resto yo lo vi por televisión, como lo ha visto usted o lo ha visto la mayoría de los bolivianos. General, la siguiente consulta, a ver, muchas opiniones y muchas voces hablan de que esto ha sido armado, de que esto ha sido un autogolpe, etcétera, dentro de varias teorías. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted como militar? ¿Se pudieron haber dado este tipo de órdenes dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército? Y por otro lado, ¿por qué decide irse? ¿No confía en las autoridades de gobierno, no confía en la justicia? A la primera pregunta, no sé yo cuál, no podría dar ninguna respuesta, porque no está involucrado. A la segunda respuesta, no tengo ninguna confianza en la justicia boliviana. Usted ha visto lo que han hecho con el personal militar, ese atropello que han sufrido. ¿Dónde está, pues, la Constitución? ¿Dónde está el debido respeto al personal militar? Cero. Entonces, ¿cómo quiere que me quede un oficial, como yo, con 40 años de servicio leal a la patria, con muchas cosas hechas por Bolivia, muchos riesgos, con heridas, sufridas por mi patria durante ese tiempo, no puede, pues, exponerse a ser arrestado como un vulgar asesino, a ser mostrado delante del público. Eso se llama escarnio. Había eso en la antigua Roma, señorita. O sea, estamos en la antigua Roma, o estamos en Persia, o estamos en el África para que siga ocurriendo eso. No confío en absoluto en la justicia boliviana. General, por lo que usted acaba de contarnos, cuando el general Zúñiga se montó en esa tanqueta, usted se debió dar cuenta cuáles eran las intenciones que él tenía, porque venir en una tanqueta hasta Plaza Murillo no es algo habitual, ¿no es cierto? ¿Por qué no dio aviso? No sé si a las mismas Fuerzas Armadas o no dio aviso a algún miembro del gobierno del presidente Luis Arce. Por favor, para comenzar, yo no tengo el teléfono de ningún miembro del presidente Arce, o que es del gobierno del presidente Arce. Además, ¿cuánta gente cree que había ahí adentro viendo lo que salía en los vehículos? ¿Y cuánta gente estaba en la calle viendo lo que salía en los vehículos? ¿Por qué? ¿Usted cree que ninguno de esos dio parte? Hay llamados de inmediato, todo el mundo sabía que estaba pasando eso, señorita. No tiene sentido lo que usted me pregunta. ¿Cómo quiere que le digan? ¿No ha dado parte? ¿Qué? Pero yo no sé, salía y he dicho, bueno, se produjo, es difícil dar marcha atrás, algo pasará en la plaza, ¿qué harán? O de repente daban la vuelta y se volvían, pues yo no lo sabía. ¿Qué podía decir? Gracias, general Peña y Lillo, por haber conversado con nosotros. Nosotros hemos estado realmente pendientes de dónde usted se encontraba, por la desesperación de su esposa. Yo le agradezco mucho por habernos concedido estos minutos. Gracias y hasta pronto. Yo le agradezco a usted por la gentileza, le deseo que todo marche bien y un cordial abrazo a mi amigo Trufi. Buenas noches. Buenas noches.